... Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta... ...en esta segunda edición de Noticias Ceuta con toda la actualidad de la jornada. Hoy es jueves 27 de febrero. Un día en el que en el mercado central de la ciudad se ha abastecido en su mayor parte de pescado proveniente de la península. Por la mañana desde Argeciras unos 600 kilos de pescado han desembarcado en el puerto de la ciudad. Entre el género aportado desde la otra orilla hemos encontrado merluza, boquerones, cureles y gambas, entre otras variedades. Y esta tarde más pescado peninsular, esta vez desde Barbate. En total unos 1.200 kilos de pescado han entrado en la jornada de hoy a Ceuta desde la península. Esta tarde llegaron salmonetes, pescadilla, merluza, acedías, gambas, boquerones y cureles. La diputada por Ceuta de Vox, Teresa López, ha interpelado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la Comisión de Migraciones. La parlamentaria Ceutí ha insistido que los menas han desbordado las previsiones de este fenómeno migratorio, así como los recursos de acogimiento residencial como medida protectora. Y ha instado al gobierno a aplicar el acuerdo hispano-marroquí para su retorno al país. La agrupación deportiva Ceuta tratará de superar al líder, Betis Deportivo, para volver a posiciones de play-off de ascenso en partido que se disputará este viernes a las 7 de la tarde en el Alfonso Burubé. No habrá empate en ninguno de los discursos de su entrenador, nosotros no podemos después empatar, las circunstancias de los partidos, un partido se puede plantear de muchas maneras, que después está el terreno de juego, hay circunstancias que tú puedes dominar, circunstancias que no. La noticia ahora está en la Plaza de los Reyes, donde se encuentra nuestra compañera Paola Castaño. Adelante, Paola, con la actualidad del momento. Buenas noches, Ruth. Pues efectivamente, porque hace apenas una hora, sobre las 7 de la tarde, comenzaba una manifestación aquí en la Plaza de los Reyes, a raíz de la segunda detención que se produce esta semana de un profesor por presuntos abusos a menores. Ahora mismo nos encontramos esperando a que salgan familiares y conocidos y personal de la comunidad educativa de la reunión que están manteniendo con la delegada del Gobierno y el director provincial de Educación. Muchísimas gracias, Paola. Así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este jueves 27 de febrero. Comenzamos. Esta mañana se ha abierto una nueva alternativa en la línea que venía planteando el Gobierno de la ciudad ante las restricciones al paso de pescado desde Marruecos a Ceuta, la vía de suministro desde la península. Si en un principio se habló de Mercamálaga, lo cierto es que esta mañana ha llegado pescado fresco desde Algeciras. Embarque a las 8 de la mañana en Algeciras con un palé de 600 kilos de pescado y al puesto de venta en el Mercado Central de Ceuta desde las 9 y media de esta mañana. Se abre así una alternativa al bloqueo de Marruecos y la línea del Gobierno de la ciudad de más España y más Europa. Bueno, pues el abastecimiento de pescado esta mañana aquí en el Mercado es distinto a otros días. ¿El por qué? Porque esta mañana a las 9 y media ha llegado pescado procedente de la península, en concreto de Algeciras. Hay pescaderos que no se han quedado de brazos cruzados ante las restricciones de Marruecos. Los hay que no están dispuestos a bajar la persiana y echar el cierre ante la imposibilidad de ventas por falta de suministro. Desde la cofradía de pescadores y la lonja de Algeciras, en este primer suministro han llegado a Ceuta una serie de cajas de pescado con diversas variedades, merluza, bacaladilla, gambas, boquerones y jureles, entre una serie de suministros. Con la lógica agilidad en el despacho de aduanas, con una perfecta coordinación para la recogida del producto y el embarque, se abre un nuevo horizonte que se quiere hacer extensivo a todos los vendedores de pescado del Mercado Central. De hecho, esta misma tarde también estaba previsto otro nuevo suministro de pescado desde Algeciras, ya que la jornada de mañana es festiva en toda Andalucía por celebrarse el Día de esta Comunidad y no estaría operativo el servicio continuado que se quiere desarrollar. A partir de ahora, y en la medida que vaya en aumento el suministro peninsular, la precariedad en la venta de pescado en Ceuta irá desapareciendo de manera paulatina. Quiere decirse que se asegura así la posibilidad de pescado fresco en el Mercado Central a diario. La diputada por Ceuta, Teresa López, advierta al ministro de Migraciones en su intervención hoy en la Comisión de Migraciones en el Congreso de los Diputados que Ceuta y Melilla están desbordadas con los MENA. Los menores extranjeros no acompañados y su situación en la ciudad, desbordada ante el incremento de estos jóvenes, se han colado dentro del debate de la Comisión de Migraciones que se ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados gracias a la intervención de la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López. La parlamentaria ceutí le ha preguntado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, qué tiene pensado hacer el gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la situación de los MENA que llegan a Ceuta y Melilla. Y es que ha advertido que las ciudades autónomas están desbordadas ante este fenómeno que a este ritmo desbordará también a España. López ha subrayado cómo en Ceuta el número de MENA no solo ha desbordado las posibles previsiones de este fenómeno, sino que ha desbordado los recursos de acogimiento residencial como medida protectora. Asimismo, la diputada nacional ha cuestionado si la definición de MENA se ajusta a aquellos jóvenes que entran de la mano de sus padres a Ceuta y se quedan en la ciudad para que el Estado español los cuide y los ampare. Es injusto frente a los niños que sí necesitan asilo y refugio, ha señalado la parlamentaria ceutí. La diputada nacional de Vox ha instado al ministro una vez más a aplicar el acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007 para el retorno de menores marroquíes a su país. Los menores están infinitamente mejor con sus familias que en el puerto de Ceuta o que en centros de menores debordados, ha postillado Teresa López. Además, ha invitado a Escribá a luchar contra la inmigración ilegal persiguiendo a las mafias que juegan con la miseria humana, ha dicho, y dejando de subvencionar a ONGs que alientan esta situación. Si quieren una inmigración ordenada, dice la diputada, decidamos cuántos inmigrantes vamos a admitir y diseñe una política más razonable y honesta con España. Regresamos de nuevo a la Plaza de los Reyes con nuestra compañera Paola Castaño. Adelante, Paola. Hola, Ruth. Buenas noches. Pues nada, estamos esperando que ahora mismo parece que van a salir familiares del profesor que ha sido detenido esta mañana por presuntos abusos a menores. Han entrado familiares de ambos, de los dos profesores que han sido detenidos esta semana. Todavía permanecen dentro los familiares del profesor que era detenido a comienzos de semana, del lunes, y los que hemos visto ya que parece que van a salir, no sé si lo veis en imágenes, son los familiares, como decíamos, del profesor que ha sido detenido esta misma mañana por un presunto abuso de menores. La concentración de hoy ha habido a cerca de 500 personas. No sé si podemos ver las imágenes, pero todavía continúan aquí en la Plaza de los Reyes muchos de ellos, menos, evidentemente, que los que había hace apenas una hora, como cuando comenzaba esta concentración, pero sigue habiendo muchísima gente aquí. Como decíamos, a las 7 de la tarde, cerca de 500 personas, la Plaza de los Reyes abarrotada. Para reclamar por esta situación, decían, los manifiestos han leído como un pequeño manifiesto en el que reclamaban la indefensión que se encuentra la comunidad docente ante este tipo de casos. Unos casos que algunos de los que han hablado esta tarde han denominado denuncias falsas. De cualquier manera, lo que han hecho todos los que han hablado durante la concentración de esta tarde han sido demostrar su apoyo, no solamente al profesor que ha sido detenido esta mañana, sino también al que era detenido a principio de semana y que, además, fue enviado a prisión de manera provisional. Muchísimas muestras de apoyo, además de por las personas que leían el comunicado, que leían el manifiesto, también muchísimas muestras de apoyo por toda la gente que estaba alrededor. Una Plaza de los Reyes que, como decíamos, ha estado abarrotada, que se levantaba en aplausos y que gritaba reclamando lo mismo que leían en el comunicado para confirmar lo que el resto estaban diciendo. Hemos visto muchas caras también conocidas en esta concentración y muchas caras también de... Pues de... Ya salen, ya salen. Parece que ya, no sé si lo veis, parece que ya están saliendo. Son, como decíamos, los familiares del profesor que ha sido detenido esta misma mañana por un presunto abuso de menor. No sé si lo escucháis. Pero toda la gente que todavía permanece en la Plaza de los Reyes desde que comenzó la concentración a las siete está aplaudiendo a la salida de ellos. Acaban de reunirse con la delegada y con el director provincial de Educación. La delegada nos ha transmitido su apoyo y el director provincial también, el apoyo ministerial y el apoyo de la delegación. Pero el protocolo es el que es y, como vamos, mi conclusión es un poco que o el pueblo se mueve para cambiar leyes que están protocolizadas, que entendemos que en un centro de trabajo que vengan y que sin ninguna otra causa, solamente una denuncia, pues te lleven y te metan en un calabozo o nos movilizamos nosotros de alguna manera porque ellos van a estar con nosotros, pero ese es el protocolo. Entonces están con nosotros, pero la única manera que hay de cambiar una ley, que supuestamente la vemos injusta, sobre todo profesionales que estamos en nuestro centro de trabajo, que estamos expuestos con niños a que cualquiera nos pueda denunciar, si nosotros mañana al colegio vamos con miedo, tenemos todo el derecho a ir con miedo al colegio, o como yo digo, o no ir, porque yo esto no lo sabía, hasta las dos de la tarde. Si yo dejo mi puerta abierta en el despacho ya de la universidad, pondré una cámara, pero aún así entiendo que si me denuncian, aunque esté la cámara, porque estos señores no han preguntado dentro del centro solamente al director, el director, claro, no ha podido decir lo que haya dicho en principio, no había más nada, todos los compañeros, y aquí está la ciudad de Ceuta apoyando a Claudio, y sin embargo este señor está en el calabozo ahora mismo. Si me parece impresionante que ese sea el protocolo, es decir, que no se pueda ver un enfrentamiento, ver quién ha denunciado con quién, es decir, por qué, qué antecedentes hay, si los hay, si hay cámaras en el centro, si no las hay, es decir, no, automáticamente ese es el procedimiento. La delegación no es que apoya el procedimiento, pero dice que es el que hay, y el ministerio es el que hay, mañana harán otra rueda de prensa apoyando a la causa, pero sigo diciendo que los maestros, no solamente los de Ceuta, tienen que saber que si eso ocurre, que si te denuncian, pues que te meten en la cárcel. Directamente, y supongo que nos tendremos que movilizar para que esto, pues no siga siendo así, porque si es así, iremos todos asustados a dar clases, y como ha ocurrido hoy, si ha caído un niño, ni siquiera hemos sido capaces de levantarlo del suelo, porque nos daba miedo. Es decir, eso es un poco lo que tengo que decir. El apoyo lo tenemos, ellos mañana van a hacer una rueda de prensa, pero no sé si realmente sería la fiscal quien tiene que ver esto, o tendría que de alguna manera actuar, porque si hay causa y si hay manera de que esto no sea así, directo como se está haciendo. Miguel, mañana todo el mundo, todos los profesores a clase con normalidad o... Eso ya es decisión de cada maestro. Ya es decisión de cada maestro, pero yo quiero que sepa el maestro que como alguien lo denuncie, va al calabozo, es decir, de momento va al calabozo. Luego ya, pero al calabozo por algo que a lo mejor se ha inventado un papá o una mamá. Se la puede inventar, porque en este caso estamos hablando de niños de cuatro años. Así que quien ha redactado la denuncia o quien ha hablado ha sido su padre o su madre. No estamos hablando, estamos hablando de cuatro años. Entonces, a partir de ahí, si esa es la única, la única causa para que te cojan de tu trabajo, te saquen de tu trabajo y te metan en el calabozo, me parece que hay que pensarse los días al colegio a darle clase a los niños. El daño en José y en Claudio ya está hecho. Lo que hacemos es intentar, como maestra y muchos como maestros, cambiar el protocolo. No me están denunciando de que yo en mi casa he cogido por la tarde, he cogido un rato a una niña y me la he llevado a un vestuario. No, me están denunciando que en mi puesto de trabajo yo he cogido a una niña sin que nadie se entera de cosas que es imposible, me he metido en un baño y he hecho cosas que no se deben hacer con un menor. Eso es lo que queremos cambiar, porque ya el daño en estas dos familias ya está hecho. Pero que la gente, los maestros se sientan seguros en su puesto de trabajo. Que es imposible que en el horario que tenemos se coja a un niño, a dos niños, se metan en el aseo y se haga lo que quiera con ellos. Porque es imposible, por horario, por personal, imposible. Y lo que queremos como docentes es que eso cambie, que nos sintamos respaldados. Y si llega una denuncia, no la primera solución es me llevo a esta persona a la cárcel y lo retiro de su familia, de su casa y hago todo lo que sea necesario en su casa. No, espérate, ¿esta persona en qué horario dice que ha abusado a esta niña? En qué horario, en qué momento, en el horario que tiene y que se reúnan los profesores y que digan, como ha dicho en el caso de José, porque ya se han podido reunir, que es imposible, porque con Claudio todavía no han podido. Es que no tenemos tiempo los maestros de llevarnos a un niño. Es que, ¿y en qué momento una maestra le falta a un niño y no se entera? Si es que hoy por hoy ya son casi, es normal que haya dos maestras en clase con los niños que tenemos con problemas, con las descuidadoras que tenemos. ¿Cómo se hace eso? Que me lo expliquen, porque es imposible. Y lo que queremos es el beneficio de la duda. Los maestros queremos el beneficio de la duda. No lo primero que me arrecen, sino que me lleven y que me pregunten. Y que le pregunten a esa familia. Los antecedentes de mi hermano y de José y los antecedentes de esa familia, ¿dónde están? La presunta inocencia de mi hermano, ¿dónde? En el calabozo. Así hay que cambiar las cosas y es el momento de cambiarlas. Necesitamos, por favor, desde aquí, queremos aprovechar esto, una revisión. Está claro que desde aquí, desde la delegación, han dicho que hay una división clara de poderes, pero es como nosotros decimos. Necesitamos algún puente de unión entre esa división de poderes que coordinen, que modifiquen. Las leyes no pueden estar para que una madre alegremente denuncie y directamente vaya una persona al calabozo. No, perdona. ¿Ha denunciado? Vamos a activar un protocolo, unas pautas de actuación. Vamos, si tenemos que hacer un careo, esa madre, la denunciante, con el denunciado. El derecho es que se defienda. ¿Por qué mi marido está hoy en un calabozo? Porque una madre le ha dado porque sí. ¿Qué pasa? Que yo mañana como madre puedo decir, de mi hija han abusado. ¿Tengo ese poder? ¿De verdad que tenemos los padres ese poder? ¿Dónde está la moral de las personas? Si mañana hay maestros que no van a su puesto de trabajo, nosotros los vamos a apoyar. Y cada uno es libre porque hay miedo. Yo me encanta mi profesión. Es de vocación. Pero está claro que ahora me voy a pensar si coger un coco del pelo, si una niña se cae al suelo, si una niña se deja mal un pantalón subido, que lo trate como si fuera mi hijo. Es que ahora hay muchos padres, el otro lado de los padres que son los sensatos, es decir, ahora tenemos miedo de que nuestros hijos vayan a la escuela y que los maestros no los cuiden, no sean cariñosos. Pues lo van a conseguir porque a nosotros no nos ampara nadie. Y ante eso, nosotros tenemos que cubrirnos. Ya que no nos cubren a nosotros, tenemos que empezar a actuar desde ahora. Gracias. Bueno, pues ahí escuchábamos ahora en el último, la última persona que hablaba era la mujer del último profesor que ha sido detenido por presuntos abusos a menores, que era detenido esta mañana. Y como podéis ver, todavía queda muchísima gente aquí en la Plaza de los Reyes que han estado todo este tiempo, media hora aproximadamente, esperando mientras duraba este encuentro con la delegada del Gobierno y con el director provincial de Educación. Todavía continúan reunidos los familiares del otro profesor que fue detenido a principios de semana. Os iremos avisando según avance lo que queda de tarde. Paola, por acercarnos lo que está sucediendo en estos momentos en la Plaza de los Reyes de nuestra localidad. Continuamos con la información de la jornada. Pleno de nuevo en el Ayuntamiento de la Ciudad, pero en este caso el ordinario. Correspondiente al mes en curso en esta ocasión, la sesión resolutiva, un pleno que ha podido ver en directo a través de nuestra web y redes sociales. Vamos a repasar varios de los asuntos abordados en ese pleno. Volvemos de nuevo a la Plaza de los Reyes porque la actualidad está ahí. Bueno, pues Ruth, como te comentaba hace unos momentos, ahora salen los familiares del otro profesor detenido también por un presunto caso de abusos a menores. En esta ocasión era detenido a comienzos de semana y se encuentra en prisión provisional. Pues como decíamos, pues nada, aquí lo estáis viendo, acaban de salir de este encuentro con la delegada del Gobierno y con el director provincial de Educación, Javier Martínez. No sabemos si ahora harán declaraciones porque, como podéis ver, están bastante afectados. Lo comentábamos antes, no solamente los familiares y los conocidos de ambos profesores se mostraban muy afectados durante la concentración, sino que hemos visto muchísimas caras de profesores de parte de la comunidad educativa que se encontraban muy afectados por lo que está sucediendo, por estas dos detenciones que se han producido por presuntos casos de abusos a menores en la misma semana aquí en Ceuta. Pues bueno, como escucháis ahora mismo, pues igual, aplausos de apoyo, de respaldo a la familia que parece que no va a hacer declaraciones. Sí que las han hecho anteriormente esta tarde, lo veremos más adelante, pero bueno, ahora como veis, pues simplemente acaban de salir y recibiendo el apoyo de los que estaban aquí esperándolos y de la plaza de los Reyes, que continúa, como decíamos, abarrotada. Pues continúa, como vemos, están aquí en la puerta de la... Ruth, parece que por ahora no va a haber declaraciones, como te decía, bueno, pues como podéis ver también en las imágenes, están pasando unos momentos muy duros, son los padres del primer detenido por un presunto caso de abusos a menores que se producía a comienzos de esta semana y pues lo que te decía, no va a haber declaraciones, así que pues por ahora despedimos la conexión. Ruth, estaremos pendientes de si volviera a suceder algo más, porque parece que la plaza de los Reyes continúa abarrotada, con cerca de 500 personas que están aquí desde las 7 de la tarde. Bueno, bueno, en todo caso, continuaremos en contacto por lo que pueda suceder. Muchísimas gracias, Paola. Continuamos con la actualidad de la jornada. Pleno, pleno de nuevo en el Ayuntamiento de la Ciudad, pero en este caso, el ordinario correspondiente al mes en curso. En esta ocasión, la sesión resolutiva, un pleno que ha podido ver en directo a través de nuestra web y redes sociales. Vamos a repasar algunos de los asuntos abordados. PP y Vox han aprobado la propuesta de este último partido para sumarse al acuerdo sobre un código de conductas políticas en relación con el transfugismo en las corporaciones locales. El Partido Popular ha añadido una transaccional para realizar un informe jurídico previo que oriente sobre cómo reformar el reglamento de la Cámara para luchar contra estas actitudes. Los dos diputados no adscritos y Md y C han votado en contra del acuerdo, mientras que socialistas y caballas se han abstenido. Vox ha sido el artífice de esta propuesta. Aislar políticamente a los transfugas y hacer cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo. Instar a los grupos políticos presentes en la Asamblea a adaptar el compromiso en cumplimiento del acuerdo del año 2006 de votar en contra de todas y cada una de las propuestas, sea cual sea, que los transfugas lleven a pleno. Fomentar la reprobación social del transfugismo, así como consolidar la conciencia social de carácter inadmisible y la naturaleza patológica del fenómeno en cuestión. Una propuesta que ha originado una discusión entre Fátima Amed y el presidente Vivas, ya que ésta le ha recordado cómo llegó por primera vez a la presidencia. Resulta un poquito raro, o ayer me resultaba un poquito curioso, eso de que a usted no le agrade, creo que fue la palabra que dijo, que no le agrada que haya personas que se vayan de sus grupos, pero es que parece que a usted se le ha olvidado que usted está donde está y llegó a donde está gracias a cinco tráfugas, las mismas veces que lo habrá revalidado, no me lo diga más, que eso ya lo he escuchado dos veces. Pero no cambio mi postura, señora Amed, es decir, estoy en contra del transfugismo. También el PP, que apoyó la propuesta con una transaccional, recordó a Amed su salida de caballas. No deja de ser un acuerdo político, como ha dicho la señora Amed, es un acuerdo político, no es una ley, no es un reglamento, yo entiendo que ella tiene esta necesidad de justificarse, porque ella también ha sido tráfuga, entonces necesita descargar esas culpas, me parece muy bien. Vivas ha negado a los dos diputados no adscritos la posibilidad de intervenir por alusiones. Los dos diputados no adscritos y el Mdic han votado en contra del acuerdo, mientras que PSOE y caballas se han abstenido. El Pleno ha rechazado la propuesta de caballas relativa a implantar la gratuidad del servicio de los autobuses urbanos. Mohammed Ali aspiraba a implantar esta novedad como condición en el pliego para prestar el servicio. Javier Guerrero ha sido el encargado de defender la negativa del gobierno local a esta propuesta, argumentando que si una parte de la población no paga, será la otra parte la que deba compensar el pago del servicio. Por último, Javier Guerrero ha recordado que las tarifas de servicio en Ceuta son de las más bajas de España. La propuesta relativa a la implantación de la renta básica en Ceuta expuesta por Mohammed Ali ha quedado rechazada por el Pleno. Carlos Rontome ha explicado que esta renta básica supondría un aumento de los impuestos de los trabajadores y ha recalcado que la política de prestaciones sociales de la ciudad se encuentra por encima de la media nacional. Mohammed Ali ha expuesto la necesidad de implantar la renta básica en Ceuta aludiendo a la situación límite que se vive en la ciudad autónoma agravada por el bloqueo fronterizo afectando directa e indirectamente a la capacidad adquisitiva de muchas familias treutíes para afrontar los gastos más básicos. La propuesta contemplaba la cofinanciación con el Estado. Las medidas tienen que ir a que la gente pueda vivir, pueda comer en esta ciudad. Nosotros lo que planteamos es con una medida abierta en donde participen la ciudad, los agentes sociales y la Administración General del Estado desde la perspectiva de la cofinanciación se apliquen los criterios, los criterios en los que se tenga que implantar la renta básica. Esta propuesta ha quedado rechazada por el Pleno. Carlos Rontomé ha explicado que la implantación de la renta básica supondría un aumento de los impuestos de los trabajadores superando las capacidades de la ciudad. Ha recalcado además que la política de prestaciones sociales de la ciudad se encuentra por encima de la media nacional. Que es una de las más altas en proporción de España, está por encima de la media española, el gasto social de la ciudad, existen otros recursos como el IMIX, hay datos, por ejemplo, el 80% de los hogares que están por debajo del umbral de la pobreza en Ceuta reciben algún tipo de ayuda o subvención, el 80% de los hogares, que creo que es un dato importante. El Pleno de la Asamblea ha aprobado con 15 votos a favor y 9 abstenciones la propuesta de Vox relativa a la renovación del reglamento de bomberos y a la mejora de las instalaciones del servicio de extinción de incendios y salvamento. En su intervención, Mabel Deo, vicepresidenta del Ejecutivo local, ha explicado que actualmente trabajan en esa adecuación del reglamento y ha invitado a todos los grupos a formar parte de una comisión de trabajo para participar en ese proceso. Además, ha señalado que aunque no esté previsto en el presupuesto, una vez que se decida la ubicación definitiva donde instalar un nuevo parque de bomberos, se comenzará a redactar el proyecto y a buscar los fondos necesarios para que se ejecute en la mayor brevedad posible. A propuesta de MDIC, el Gobierno se ha comprometido en el Pleno a una actuación integral en Benzú. Este partido propuso actuar en materia de mantenimiento, limpieza, seguridad y aumento de puntos de luz, así como la retirada inmediata de los postes eléctricos afectados por el temporal. El Ejecutivo local apuntó al Ministerio de Fomento como el responsable de los retrasos en las actuaciones proyectadas. También se realizará una actuación integral en San Amaro a raíz de la propuesta presentada por el Partido Socialista que ha sido aprobada por unanimidad. Unanimidad de los presentes en el Pleno de la Asamblea para la elaboración de un estudio que permita identificar las desigualdades en materia de infraestructuras que presentan las distintas zonas de la ciudad. El objetivo, según ha explicado Fátima Hamed, es que se tenga en cuenta la brecha social para equiparar las inversiones en todas las barriadas ceutíes. Con 20 votos a favor y 4 abstenciones salió adelante la propuesta del Partido Socialista para introducir máquinas de venta retroactiva destinadas a la recolección de envases de vidrio, plástico, acero y aluminio. Una propuesta que curiosamente el consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos afirma llevar meses estudiando. Según Yamaldris la recogida sería totalmente limpia y no estaría contaminada con otras basuras. El Partido Socialista ha llevado a pleno una propuesta para fomentar la transparencia en el ámbito del gasto destinado a publicidad institucional así como para limitar la inversión en el plan de comunicación y publicidad al 0,3% del presupuesto de la ciudad. Tras la intervención de todos los grupos políticos el Partido Socialista ha decidido retirar la propuesta que pasa ahora a Comisión Informativa para ser estudiada con el objetivo de buscar el consenso de todos los partidos. ¿Se le parece señor Más que el grupo socialista no tiene inconveniente en retirar la propuesta? Esta mañana el acuartelamiento de Fuentes Pila ha acogido la despedida del comandante general de Ceuta Luis Cebrián Carbonell. Su nombramiento como general de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Defensa pone fin a ocho meses de mandato al frente de la comandancia general de Ceuta. Una parada militar se ha celebrado en el acuartelamiento del regimiento de artillería Fuentes Pila para despedir y homenajear al general Luis Cebrián Carbonell. Una despedida oficial motivada por su nombramiento como director general de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Defensa. Una situación que él mismo ha calificado de Agridulce. Pues Agridulces, por un lado me voy a un puesto magnífico con una gran responsabilidad del Ministerio de Defensa y me siento muy agradecido por la confianza que la Ministra de Defensa y el Secretario de Estado han depositado a mí. Y por otro lado triste porque para los que sentimos el uniforme dejar el mando de las unidades es doloroso. En el fondo esta ha sido mi vida durante la mayor parte de mi carrera y realmente te sientes y yo me he sentido a la Comandancia General de Ceuta absolutamente en familia con todos mis subordinados y con mis unidades. En el acto ha estado acompañado por el Comandante General Interino Jesús Arenas García junto con los jefes y comisiones de las unidades, centros y organismos de la plaza. Luis Sebrián Carbonell en atención a los medios ha recalcado el balance positivo de su estancia al frente de la Comandancia General de Ceuta. Ha sido como he dicho en mis palabras a mis soldados intensa. Hemos empezado muchas cosas como he dicho siento irme sin ver terminada la mayoría pero bueno eso es una constante de la profesión militar tú inicias un camino y siempre tienes que estar buscando nuevos objetivos cuando concluye los anteriores y siempre dejas cosas interminadas. En este sentido creo que el balance es positivo puesto que retomé una magnífica herencia del General Sancho y la conduje también con mi propia iniciativa y criterio hacia nuevos objetivos exigentes y sobre todo la Comandancia las unidades y los componentes de la Comandancia han respondido como uno solo a esos objetivos. El hasta ahora general de la ciudad considera que su nombramiento al frente de la Dirección General es un beneficio para la ciudad al tener una perspectiva sobre el terreno que enriquece la aproximación a un posible problema que pudiera derivarse en cuestiones de su competencia dentro de la Dirección General de Infraestructuras. PSOE y Caballas han anunciado hoy su apoyo a la manifestación que tendrá lugar mañana bajo el lema de Por la Convivencia y Contra el Racismo y que está organizada por más de 30 entidades. La marcha partirá a las 5 de la tarde desde la barriada de Príncipe Alfonso hasta finalizar a las puertas del Palacio de la Asamblea. El Pleno de hoy ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las últimas víctimas de la violencia de género. En menos de 24 horas dos mujeres han sido asesinadas presuntamente por sus maridos Manuela en Fuenlabrada y María del Mar en Andazcollar, Sevilla. La Asamblea ha trasladado así su tradicional minuto de silencio en las puertas del edificio consistorial al interior del Salón de Plenos. También en delegación del Gobierno al igual que en otros organismos de la Administración General del Estado se ha guardado a las 12 un minuto de silencio. El Gobierno ha confirmado este jueves que el último asesinato el de Manuela de 76 años en Fuenlabrada, Madrid fue un crimen machista. La víctima mortal número 13 en lo que va de 2020 y la 1046 desde que comenzaron a elaborarse los registros en 2003. Solo en uno de los 13 asesinatos machistas que se han producido en lo que va de 2020 pesaba denuncias sobre el agresor lo que supone el 7,7%. Hoy es el Día Nacional del Trasplante una fecha que busca rendir homenaje a las personas que cada año residen donar una parte de sí mismos para ayudar a otros a tener una vida más longeva. Lo importante es ser solidario el hacernos donantes de lo que podamos en cada momento. Por supuesto de órganos si llega el momento pero podemos ser en vida donantes de otras muchas cosas como por ejemplo sangre y médula. Entonces yo lo que pienso es que hay que ser solidario pensar en aquellas personas enfermas que su calidad de vida está muy mermada o incluso su vida puede acabar si no aparece un donante para ello ideal. Entonces necesitamos el máximo número de donantes siempre para que esas personas de la lista de espera vayan bajando de número pero por la curación no porque vayan desapareciendo de este mundo. en Ceuta en Ceuta el año pasado únicamente el ámbito de las donaciones de médula supusieron un éxito ya que no hubo ninguna otra donación en otro campo. El año anterior tuvimos el 18 tuvimos un donante más o menos por la población las cifras que nos corresponderían serían uno o dos al año el año pasado 2019 se hicieron tres entrevistas de óptimos donantes en principio pero fueron negativas familiares entonces no pudieron seguir adelante fueron detectados pero no pudieron acabar en donación y sabéis que bueno pues me dedico personalmente mucho a la donación de médula y en eso pues estamos muy satisfechos porque cada año vamos aumentando aumentando pero llamativamente las cifras el año pasado fueron 249 hace cuatro años había cero donantes por esta parte entonces pues bueno seguimos con esa tarea que este año hemos comenzado de nuevo a promocionar y a conseguir donantes en diferentes ámbitos de la ciudad. Por último la coordinadora de trasplantes recuerda que si una persona decide convertirse en donante debe dejarlo claro a sus familiares Tengo derecho a decidir a lo mejor al final de mi vida es muy importante que las personas digan a sus familiares y a su entorno si desean ser donantes que lo desean porque es verdad que en el momento del final de la vida cuando se ha perdido un ser querido es muy complicado hablar con esa familia y hacerle bueno pues cambiar un poco el chip están pensando en su duelo y tú le estás solicitando algo que puede ser complejo diferente inesperado mientras que si ya está hablado yo entiendo que no una conversación muy habitual pero sí que deberíamos de si queremos ser donantes dejarlo bien dicho en nuestro entorno El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves las convocatorias para asistente técnico sanitario diplomado universitario en enfermería en Ceuta en total se han convocado 11 plazas de la plantilla de personal laboral fijo una perteneciente a la escala de administración especial subescala técnica y otra de empresa de la plantilla de personal laboral fijo las bases íntegras para las tres convocatorias pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Extraordinario del 23 de mayo de 2019 y del 28 de enero del 2020 La inflación anual estimada del IPC sitúa su variación anual en el 0,8% en febrero tres décimas por debajo de la registrada en enero según el Instituto Nacional de Estadística en este comportamiento destaca el descenso de los precios de los carburantes y combustibles frente a la subida registrada en 2019 La delegada del gobierno se ha reunido esta mañana con representantes de la asociación de TDHA le han planteado a Salvador Amateos la necesidad de crear una unidad de atención mental infantil y psiquiátrica en el INGESA para atender mejor a este tipo de casos además han propuesto incluir a niños y niñas que padecen trastorno de déficit de atención en programas específicos dentro del ámbito educativo para así mejorar su rendimiento académico Y esta tarde la delegada del gobierno ha recibido a Cristina Borras Vallecillo ATS-DUE cuya presencia y activa participación fue determinante para salvar la vida de una alumna del colegio Beatriz de Silva el pasado 4 de febrero Salvador Amateos ha agradecido sinceramente la rápida y eficaz reacción de esta profesional sanitaria cuya presencia en el centro evitó una posible desgracia Iniciativas como las de Cristina ponen en valor dice el comunicado de prensa de delegación de gobierno la utilidad y necesaria presencia de personal sanitario cualificado en los centros educativos uno de los aciertos del vigente plan de empleo Este jueves jóvenes y mayores han podido disfrutar del carnaval los primeros en la Casa de la Juventud a través de diferentes concursos los mayores han celebrado esta fiesta de carnaval en el Hotel Parador La Muralla con la visita del presidente de la ciudad Jóvenes de entre 14 y 26 años del programa de puntos de información juvenil Club Juvenil el Consejo de la Juventud y residentes del Centro de la Esperanza han podido disfrutar este jueves de la fiesta de carnaval organizada por la Consejería de Juventud y Deporte en colaboración con la de Educación y Cultura a través de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez allí han participado en concursos individuales por parejas y por grupos para introducirse plenamente en el ambiente carnavalero también los mayores han podido disfrutar del carnaval en el Hotel Parador La Muralla donde se ha celebrado la fiesta de carnaval de mayores que organiza la Consejería de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a través del área del mayor que forma parte del programa de envejecimiento activo han participado 250 mayores entre usuarios de los talleres del centro del mayor y entidades como Cruz Blanca Cruz Roja la Fundación Gallardo y la Residencia de Nuestra Señora de África el presidente de la ciudad Juan Vivas ha visitado a los mayores que disfrutaban de esta fiesta del carnaval La agrupación deportiva Ceuta tratará de doblegar al líder Betis Deportivo ex equipo del técnico José Juan Romero para recuperar posiciones de playoff de ascenso una vez que Utrera y Antoniano hayan superado a los CUTES en los puestos de privilegio tras haber vencido sus respectivos encuentros en esta jornada intersemanal el partido con dos entradas al precio de una tanto en gol como en butaca a retirar en la sede del club se disputará mañana viernes a las 7 de la tarde en el estadio Alfonso Murubé Nosotros no vamos a cambiar nada de lo que hacemos juguemos contra quien juguemos es verdad y es evidente que tienen poder y ofensivo pero bueno contrarrestarlo pues evidentemente siendo nosotros mejores que ellos en ataque y en defensa y eso es lo que lo que vamos a tratar de hacer y bueno si ellos son potentes en aspecto ofensivo nosotros también en el defensivo según los números nosotros somos más pero eso cuando llega a un partido de este nivel las estadísticas cuentan de poco porque al final no es lo mismo marcar en días como el de mañana que marcar en otro tipo de encuentro y con otras circunstancias con lo cual mañana veremos quien está en estos momentos mejor la gimnástica se complica aún más la permanencia tras perder en casa por 1 a 2 frente al Cádiz los ceutíes se adelantaron en el marcador en la primera mitad por mediación de Josemi pero dos goles casi seguidos en la reanudación acabaron con las aspiraciones del cuadro gimnasta que tuvo el empate de nuevo en las botas de Josemi pero el palo lo impidió la federación de fútbol de Ceuta ha programado para este sábado en el campo Emilio Cózar de la ciudad de fútbol la primera jornada de convivencia de escuelas en horario de mañana los alumnos que forman parte de las mismas durante la temporada disfrutarán de varias actividades como juegos y partidillos y recibirán una charla coloquio y un desayuno las escuelas participantes son de la modalidad de fútbol 8 Puente Quemadero Ramón y Cajal Príncipe Felipe Reina Sofía Juan Carlos I y Andrés Majón Vamos ahora con la información meteorológica Para el viernes tendremos una jornada relativamente tranquila con temperaturas entre los 14 y 19 grados El sábado similar entre los 14 y los 19 grados La farmacia de guardia en el día de hoy es Puya El número agraciado de la Cruz Roja es el 502 La Casa de la Juventud y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez han organizado el primer concurso de fotografía digital con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo Bajo el título El empoderamiento de la mujer el propósito es abrir un espacio de reflexión en un certamen abierto a la participación de jóvenes residentes en Ceuta entre los 14 y 30 años Los trabajos podrán ser entregados en la Casa de la Juventud en la calle Teniente Olmo o bien remitirse por correo electrónico a las direcciones evrodríguez arroba ceuta.es o mmiaja arroba ceuta.es Al entregar las fotografías estas deberán ir acompañadas de los datos personales y del teléfono de contacto del participante El plazo de presentación de originales finalizará el 6 de marzo a las 2 de la tarde La firma de la nómina de salida marca los primeros pasos de la Semana Santa un acto que tuvo lugar anoche una vez establecido el itinerario y el horario a seguir por las hermandades de penitencia el presidente del consejo se reunirá con las distintas cofradías para concretar aspectos de cara a la Semana Santa Mayor El acto lo podrán ver íntegro a partir de las 11 menos 10 de esta noche Con la firma de la nómina de salida se aprobaron los itinerarios y horarios que deben cumplir las hermandades de penitencia durante la Semana Mayor de Ceuta Un recorrido sin apenas cambios que no incluye inicialmente la Plaza de África Nosotros en principio no lo hemos metido en los itinerarios de las hermandades eso no quita para que cuando si está acabada tanto para el Vía Crucis como para la celebración de la Semana Santa si hay hermandades que quieren utilizar la vía pues entonces mandaremos una nota de prensa diciendo que esta hermandad en la Plaza de África hará otro recorrido y lo haremos saber pero en principio no hemos contado con ella porque no sabíamos a ciencia cierta si va a estar terminada o no Antonio Seglar se hizo con el primer premio del cartel anunciador de la Semana Santa por su fotografía santo sudario el Consejo de Hermandades y Cofradías de Ceuta distinguió a la anterior presidenta Encarnación Mercado por su trabajo al frente de este organismo y se reconoció a varios cofrades con la distinción de cofrade ejemplar el acto se cerró con las palabras del pregonero de la Semana Santa el presidente del Consejo de Hermandades el presidente de la ciudad y el vicario de Ceuta Os animo a ir restando las semanas de la cuaresma haciendo las vidas en nuestro corazón cofrade y así gozar más plenamente de nuestra Semana Mayor la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo En Ceuta la Semana Santa es encuentro encuentro con uno mismo y con los demás y vocación permanente por buscar la concordia la convivencia y no la confrontación y la Semana Santa gracias a vosotros y a vuestro ejemplo es fundamentalmente amor Sin el sello de calidad que es el sello de sentirnos todos iglesias iglesias misterio comunión y misión sería muy difícil que pudiéramos entender y comprender la Semana Santa Nosotros nos vamos volveremos mañana con más información que pasen una muy feliz noche ¡Gracias!